Música Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tu mano Ya lo sé, baby, que esta noche se sabe Cuanto amigo tu alma a mi, con toda mi cara Ya lo sé, chau, a loco, bajé con mucho nuevo caja de mi gestión No me voy a poder, no me voy a poder, no me voy a poder Hoy salgo con mi baby en el disco coronal Ya lo sé, chau, a loco, 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 a loco